Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Headcraft Y estoy con el señor Joseph ¿Qué tal? Yo bien, no sé tú, porque... Y con Zeta, el mejor youtuber del mundo ¡Muy buenas a todos! Hola, ¿qué tal? A ver, a ver, aquí vamos a dejar las tetas Estamos en el... En el templo marino en el que hemos llegado en el capítulo de Zeta Que lo podéis ir a ver a su canal Como veis tenemos fatiga al picar, así que no os sorprendáis cuando aparezca ese bicho Por cierto, es hora de comentar que tu caballo ha pasado una mejor vida, ¿no? Eso me la pela Así que la entrada está por ahí abajo A ver, ¿cómo hacemos para entrar? Esto es un trabajo para... ¿Cuántas antorchas? Si tenemos antorchas los tres, vamos los tres, cada uno... Yo tengo 40 antorchas Vamos, juntos y cada uno... Vamos juntos Aquí, bajad, bajad, bajad Aquí, juntos y cada uno... Uf, qué susto Cada uno cuando se ahogue, pues que ponga su propia antorchita y hala Vale, 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 vale Vale, entro Entró antorchita, vale ¿Por dónde se entraba? No veo un pito Vale, 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 por aquí sigue A ver, chicos, subida a la sala de arriba No te veo Aquí arriba Me muero, me muero, me muero Pero usa la antorcha Pero que no veo nada Pero por antorcha Leo, 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 ¿ya? A ver, aquí, vamos a esta sala de arriba A ver, no, espera Joseph, una cosa Joseph, tú por aquí adelante Vale Eh, Z, entra Os voy a pedir TP porque no veo nada Está todo negro mi pantalla Joder, tío, pues súbete el brillo Pero que tengo el brillo al máximo, Parguela Pues no es normal que nosotros lo veamos y tú no No veo nada, veo la pantalla negra Negra, lo que es negra Como huye ese bichito, chaval Enemigos, 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 ¿eh? Enemigos Eh, mirad a ver qué es lo que tenéis Joder, tío Oh, me está dando Oh, Dios mío Vale, por ahí sigue A ver por aquí qué hay Oh, my God Vale, por aquí sigue Eh, Joseph, sube Sube Sigo, seguro, seguro No terminaba de mirar esto Bueno, sí, pues mire Acaba de mirarlo Mis cosas, chaval Mis cosas, mis cosas Mira Me vuelves a mal Me cago en el bicho este, macho Mira, me está dando Lo que viene siendo un poco las narices Otro bicho Vale Me cubro Ven aquí Vale Vale, no tiene escapatoria No tiene escapatoria Vale, vale Por este lado no hay nada, ¿eh? Mis cosas, mis cosas Están aquí No hay nada Me ahogo, me ahogo, me ahogo Vale Eh, aquí no hay nada, ¿eh, Joseph? Sube No Sube Sube porque creo que sé dónde estará el Dios Yo no veo una mierda allá abajo, chaval Pues quédate fuera cubriéndonos Y ya está Sí, sí, sí Va a ser mejor O sea, si te pides de fe Aparece con el agua Yo que sé Pero me mata Vale ¿Estás con el jefe? ¿Estás con el jefe? No, 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 estoy con otro Con un guardia Eh, por aquí se sube más Ah, sí te veo, Joseph Oh, my God Pero mira este, ¿eh? No, no le puedo dar Pide TP, pide TP Z, Z, pídeme TP Que aquí está iluminado Pero estoy con Joseph aquí abajo Pero no Fatiga otra vez Otra vez Bien Sí, sí, siempre da fatiga Vale, Joseph Vale, por aquí Eh, hay otra subida El malo, el malo, el malo ¿Dónde estás? Lo engancho, lo engancho Me mata, me mata Vamos, lo engancho Vale, 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 vale Que te va a matar No, no, aguanto aquí, aguanto aquí Le he dado Le he dejado un poco tocado Solo que no sé cuánta vida tiene Es que no tengo ni idea ¿Por dónde fuiste? Eh, me lo he cargado ¿Ya? ¿Ah? ¿Sí? ¿What? No sé cómo, pero me Se me ha encurrado el enemigo monja Tengo una esponja mojada Vale, vale, ya estoy dentro del templo Sí, señor Pide TP, Z Que aparecerás en la sala del boss No, no Porque creo que me deja arriba, eh No sé yo, eh Hostia Vale, vale Me voy a cargar a los guardianes ahora Aquí ¿Cómo que no hay nada? En teoría lo he matado Así que en teoría La fatiga debe desaparecer Ok, pues Esto es el tag de este señor ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Por qué me ha vuelto lo malo? ¿No está muerto? Yo estoy en la sala Creo que hay varios jefes Es que no sé O sea, va como Mira, te explico Va como A ver, este era Escúchame Este era muy grande Este era grande Más grande que los guardianes normales Pero tampoco era Vale, vale Te veo, te veo, te veo Me quitaba Me quitaba mucha vida Pero Me he durado poco O sea, no sé Puta fatiga, macho Vale, por aquí Dios mío Oigo cosas muy extrañas No me extraña Ja, ja Y no sé ni por dónde estoy viniendo Es que el desgraciado vuelve Y él vuelve Sí, 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 sí Ah, otro boss Otro malo Pero Puedes subirme la pantalla A ver si así ¡Vamos! Que nos estás aniquilando a todos ¡Tarán! Yo me quiero llevar esto de aquí ¡Fuera! Estoy pegándome con otro malo No voy a joder Me mata, me mata ¿Qué pasa? ¿Me muero? ¡Uf! No Bueno, ¿eh? Estaba a punto Estaba a punto Oh my god Me quedan tres corazones No lo veo Hostia, que me entra un guardián Oh my god Que ahora no Tenía que haber traído manzanas de... Uf Estoy muriendo, ¿eh? Tengo dos corazones Pero que este es un... ¡Uf! ¡Muérate, perro! Cabrón, chaval Que te mueras Es que ahora la ha tomado conmigo, macho Oye, espérate, chaval Hay algunas flechas que no les aceptan Es súper raro esto Sí, 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 sí Les ignora ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no escapes! ¡Oh! Me ha ahogado Hostia Buena esa, buena esa Qué tonto soy Pensaba que me ha ahogado Hostia Es que no controlo las tres cosas Vamos, Leo Uf, casi me ahogo ¡Ah! Aquí están mis cosas Vamos, Leo Joseph Vamos, Leo Uy, uy, uy Espera, espera Que te estoy poniendo el culo A ver Uy, uy, uy Pa Excelente Vale, aquí me cubro Miercoles Vale, 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 vale Ya controlo esto, eh Joseph, ¿dónde estás? Por la espalda, por la espalda Ojo, ojo Ojo Elu, elu, elu Vale, vale Espera que me muero Me muero de hambre No, no, no De ahogamiento Vale, vale, ya, ya, ya Joseph, ven Eh, voy Te quedo ahí Eh, toma Muchas gracias Tus cositas Listo De mente Vamos Vale, escúchame Aquí hay un boss Vale Míralo ¿Lo ves ahí abajo? No, eso es un menor No Eso es un peque Vale, yo estoy inactivo Pero estoy, eh Lo veo, lo veo No es tan peque, eh Pero, pero, pero Hay que matar a estos Sí, sí, mata a los pequeños Hay un parguelas aquí Que me está tocando un poco Lo que viene siendo la moral, ¿no? Dale, yo te ayudo con el arco Dale, dale Listo, muerto, muerto Vale, vale Eh, antorcha Listo Vale, eh Bajamos los dos Mira, aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale, vale A por él ¡Uy! Qué, qué, qué cosa más Oh my god Cuidado que este, este le da fuerte, eh ¿Cómo hemos subido? ¿Cómo hemos subido? Yo qué sé Vale, vale, vale Me hago, me hago, me hago Uf Rápido, necesito comida Oh, oh, oh También ¿Más comida? ¿Te doy más? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Voy a intentar matar al boss desde aquí a flechazo Vale, vale, vale Dios mío Con este boss Vale, vale Estoy, 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 estoy Vale, voy yo por detrás Le pego Vamos, le doy, le doy, le doy Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Casi, 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 casi Uy, 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 no ¿Qué dices? Vale, están aquí tus cosas Vale, 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 vale Dale, que son un momento ya Yo te las custodio ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he matado Excelente Ah, era Chan, chan, chan Muy buena La cosa es que no vas a aparecer aquí Eh, ¿te acuerdas del camino que has seguido para venir? Sí, 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 claro Dale, dale Vale, pues estoy aquí con tus cosas Z, Z, ¿tienes una dos antorchitas nomás? ¿Con dos que me regales? Sí, 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 sí ¡Llegó! Vale, le he dado uno, le he dado uno, soy un pro Joder, que a alguien le frene los pies a este proazo Lo tengo, lo tengo, el mío, es mío ¡Vamos! Toma Le he dado, le he dado ¿Cuántos son? No, oyen, chaval Un tom ¿Cuántos son? ¡Vamos! Jodo, ayuda, ayuda ¿Tienes uno aquí? Uy, 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 ¿ahí estás? Le doy, le doy, le doy, le doy Le meto, le meto, le meto, le meto ¿Cómo le hemos dado? Eh, chicos, hay como cuatro ahí ¿Fragmento de Prismarín? Sí, sí, todos tenemos de eso, tranquilo Ah, vale Mi armadura se está haciendo pedazos por tiempos Mira, aquí veo algo, aquí veo algo Venid, venid Venid por aquí, venid por aquí ¿Por aquí, por aquí? No Bueno, pues ve tú, si ves algo Sí, sí, aquí hay algo Toma, le doy A por ellos, Joseph Muere, muere, muere Bata, eh Toma Joseph, te va, te va, te va Voy, voy, voy Tocarme la moral, chaval Vale, vale, ese primero, ese primero Muere de una vez Vamos, pendejo Por Dios No Torcha ¿Por qué no deja poner antorchas ahí? Vale Este, este, este ¿Qué se hizo? What the fuck Ah, loca Muere de una vez, bitch Muere Ah, ah, otro malo, otro malo, otro malo Voy, voy, voy Z, 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 por ahí Derecho, derecho Sí, derecho Chicos, necesito vuestra ayuda Voy, vamos, vamos Ya vamos en camino Y volteas de la mano izquierda Izquierda Eso, por ahí, derecho Cuidado con ese Vale, entre los tres le damos Me ha pillado a mí, eh Vale, Leo y tu armadura Pero Ahí Se me está haciendo pedazos Uff Pensaba que era, pensaba que era el bicho ese Vamos Eh, así de feo soy Z, otra vez Z, por favor Z, tú no hagas nada Escucha Eres perjudicial para el equipo No hagas nada Oh, vale Vale, eh Lo primero sería matar a los guardianes estos de mierda A ver, Z, si ves que tienes a uno en la puta cara Pues también, pégale Es que no lo veo Ojo, Z, que se te cuela uno por ahí Vale, muerto Ahora sí que veo, güey Uy, me lo hagan a matar, eh Uy, me he quedado medio de corazón Uff Uy, una vez Vamos Uy, está el jefe, por Dios Hostia, chaval Si viene por aquí, gente Aquí está el jefe Muere, 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 muere Ojo, Z, tienes a uno ahí Vale Otro menos No, muerto A ese le doy yo Desde aquí Uff Me las pido de aquí, chaval ¿No le afectan las flechas? O solo le afectan unas pocas Hostia, me muero, eh Eh ¡Ah! Tres corazones Muerto, muerto, muerto Me están haciendo un mukake Me están haciendo un mukake Leo, Leo, Leo Vale, vale, vale Vale, vale Z, por favor, ayuda con este Esquío, esquío, esquío Si tengo medio corazón ¿Cómo te voy a ayudar? Es que tienes medio corazón Esquío, ¿hasta? ¿Qué se hizo? Me voy a meter aquí Lo siento, eh Vale, vale, vale Uff Vale, uy Que está aquí al lado Vale, está aquí, está aquí, está aquí Voy, voy, voy Entro, entro, entro Solo queda él, solo queda él Muere Muere Vamos a darle, vamos a darle A darle, a darle Muere, focus Focus Tiene espinas el cabrón No tiene onda ahí, no tiene onda ahí No tiene onda ahí Bien Toma Muerto Me ahogo, me ahogo Uff Uh, uh Tres corazones Corazón y medio Vamos a matar a estos bichos ¡Ojo! Este pendejo si me mata No le deis No, no, no pegéis Que si no, os estáis entre vosotros Me mata, me mata, me mata Uff Vale, vale, vale Hay que darle, hay que darle Bien Vale, vale Uh, hay más, hay más Hay más gente Uff Dios mío Se supone que Viene, viene, viene Me mata, me mata Dale, dale Dale duro, dale duro Es aquí Tranquilo, cara, podemos Que son dos, que son dos Que son dos Voy, voy, aguanta, aguanta Ponte, ponte que te ahogas Vale, vale Que muero, que muero, que muero Que muero Pide TP Vale, vale No pasa nada, no pasa nada A ti también No pasa nada, no pasa nada Eh, antes, antes de pedir TP Cojo estas antorchas Sí, sí, sí Espera, espera, espera Ok Voy Voy, 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 voy Antorchita, antorchita Aquí tengo Tengo ¿Ya? Vamos Vamos, espera, espera Tep Listo, estoy Estoy Tp, acept Excelente No pasa nada No pasa nada Bueno Creo que la hemos colorado con éxito Sí, sí, sí Me pongo sin shift Vienes y ya despido Vale, vale Vale Bueno, chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y pues Hasta Hasta la próxima Ok, ya intentaré Venir con alguien más Así estaremos La verdad es que Ha sido difícil Nos ha costado bastante Pero oye Lo hemos conseguido Se ha sufrido Pero se ha conseguido Efectivamente Muy bien dicho Me ha costado La verdad Pero bueno He hecho lo que he podido Sé que he estado bastante ausente Porque claro Me concentro en hacer eso Y Que si Zeta no lo hemos logrado Efectivamente Zeta ha sido la clave de la operación Sí, sí, sí Y por eso te vamos a sacrificar Sí, 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 sí Bueno ¿Ya? ¿Ya? Yo me voy Un momentico ¿Oye?